Evocaron la grandeza del líder que estuvo siempre al tanto de los logros así como desafíos de la institución médica que inauguró 45 años atrás y a donde volvió en varias ocasiones para contribuir al desarrollo de un hospital en el que exhortó a su colectivo a implementar la asistencia médica con ética y calidad de manera que se convirtiera en un símbolo para la salud y el bienestar de los cienfuegueros. Desde entonces han colaborado además con varias naciones. Otro de los alcances de este sector en el orbe que defiende también es el legado de Fidel. En tributo al séptimo aniversario de su pérdida física, trabajadores de la institución recordaron aquellas ideas que sugirió aquí y luego se pusieron en práctica por diferentes generaciones de este colectivo. Ser consecuentes con la obra inspirada por Fidel será el mejor tributo y compromiso de este gremio con el líder cubano. Mayelin del Sol, Notisur.